Música Música Jenny Vivimos una gran pasión Y conocimos el amor Jenny Tu me enseñaste a querer Tu pasita de todo mi ser Con ese fuego que me hizo encender Oh, Jenny Oh, Jenny Jenny Tu besos me quieras encender Jenny, tu alma me hizo vivir Aunque lo muestro como iba a ser Y entre mi mente yo dejé un poco Música Música Jenny Oh, tu ternura me conmigo Oh, tu alegría me cautivó Oh, 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 oh Jenny Oh, oh, oh Ahora lejos de ti, aprenderé a sentirme así, como una vez sin alas. Oh, Jenny, ahora lejos de tuyo estás. Oh, Jenny, tu recuerdo me hace mentar, y algún día volverás, para vivir unido sin más. Oh, Jenny, oh, Jenny. Oh, Jenny, tu recuerdo me hace mentar, y algún día volverás, para vivir unido sin más. Oh, Jenny, tu recuerdo me hace mentar, y algún día volverás, para vivir unido sin más. Oh, Jenny, tu recuerdo me hace mentar, y algún día volverás, para vivir unido sin más. Oh, Jenny, tu recuerdo me hace mentar, y algún día volverás, para vivir unido sin más. ¡Gracias! ¡Gracias!